Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Hoy aquí en el Mali tenemos el honor de contar con la presencia de Elvira Espeso Aija, directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclor en La Paz, Bolivia, quien nos acompaña en el marco del programa público de la exhibición KIPUS, Nuestra Historia en Nudos, con la charla magistral titulada La Ciencia de Tejer en los Andes. Contamos también con la presencia de José Carlos Mariátegui, miembro del Consejo Directivo del Mali, a quien doy la palabra para presentar a nuestra invitada. Gracias Julio. Bueno, estoy en su oportunidad representando al Mali y a su presidente Juan Carlos Berme, que no nos puede acompañar hoy por motivos ajenos a su voluntad, pero que a su vez, que lamenta mucho no poder abrir esta presentación, envía a todos, a todo el público y a nuestra invitada sus saludos y más alta estima. Como ya dijo Julio, creo que para nosotros es un honor tener a Elvira Espejo, artista plástica, tejedora, narradora de la tradición oral, de su lugar de origen, del Aiyu, de Kakáchaka, en la provincia de Avaroa, en Oruro, en Bolivia. Ellas hablan taimara y quechua y es autora de numerosas publicaciones, muchas de ellas centrales sobre la textilería andina, entre ellas Hilos Sueltos, los Andes desde el textil, Ciencia de las Mujeres, un libro que es de referencia internacional, que se llama Ciencia de Tejer en los Andes, estructuras técnicas de la faz de Udimbre, que ha sido publicado en inglés también, el textil tridimensional, en fin, tiene una serie de publicaciones que son realmente fundamentales para la difusión contemporánea sobre textil. Elvira, además, recibió el premio internacional de poesía en el cuarto festival mundial de la poesía venezolana, en el 2007, obtuvo el primer premio Eduardo Avaroa en artes, especialidad textiles originarios en La Paz, Bolivia, y el primer premio al fomento a la creación nativa en literatura, especialidad poesía, en el marco del quinto festival de arte surandino Arica Barroca en China en el 2018, es decir, su trabajo en el campo de la poesía es importante en la literatura. Y en agosto del año pasado fue distinguida con la medalla Goethe Institute por el gobierno federal alemán por su valiosa labor de mediación cultural entre América Latina y Europa, entre sus propias tradiciones indígenas y otras culturas. Actualmente, Elvira dirige el Museo Nacional de Etnografía y Folclor en La Paz, Bolivia. Quiero decir que fue en ese contexto que conoció el trabajo de Elvira, fue justamente el trabajo que hizo de exposiciones itinerantes en diversas ciudades o localidades de Bolivia, lo que me llamó muchísimo, porque era la visión de un museo que va a la comunidad, que es central, pues permite un modelo de gestión participativa, de construcción de un patrimonio a partir de la creación viva, un patrimonio vivo, a partir de una lectura contemporánea. La obra de Elvira, aquella referida del estudio de los textiles andinos, permite acercarnos justamente a una práctica milenaria que hasta hoy tiene vigencia en nuestras tradiciones y pueblos originarios. Desde su propia experiencia como tejedora de tradición, aunado a su mirada desde el arte y la poesía, y su compromiso como narradora oral de la vida y memoria de su ayu, Elvira acude a nosotros para compartir un saber milenario, un saber actual. El saber milenario es un saber actual. Eso es lo más importante cuando pensamos en lo milenario. Y este conocimiento involucra tanto una tecné como una aproximación íntima hacia la textilería, expresada en esa vitalidad y vigencia. Más allá de cualquier valoración estética, que usualmente es la que se ha construido bajo estos parámetros, estos ojos occidentales que muchas veces tenemos, los tejidos cumplen una función fundamental, son expresión de la vida, de las historias de los que los puse, y son también técnicas, son técnicas de producción que nos permite descifrar un conocimiento milenario que debe estudiarse sin esa capa académico occidental, sino desde la propia ciencia precolombina. Tenemos que aprender a construir una ciencia, un conocimiento andino. Y en ese sentido, creo que podemos enmarcar a los estiles andinos desde una esfera común a los tocapus, a los quipus, y por eso ha sido central justamente presentar a Elvira en el contexto de la muestra de quipus. Se trata de herramientas de registro, de información y de comunicación en los Andes desde épocas precolombinas, y que hasta ahora tienen vigencia en su nivel de estudio. Y si bien en el caso de los quipus el estudio ha avanzado mucho, y esto es algo que hemos querido dejar constancia a través de la exhibición de quipus, nuestra historia de nudos, también somos conscientes que compartiendo las ideas de Elvira y de otros investigadores que han trabajado desde América Latina, porque muchos de los estudios de los quipus se han hecho también fuera de América Latina, podemos tener una lectura amplia al tema de los quipus, que debe estudiarse junto con los textiles para así lograr poder rescatar la función documental que ambos cumplían para las sociedades originarias andinas. Y esta es la razón por la que invitamos a Elvira, en el Mali estamos interesados por no solamente la difusión, la conservación, sino también la investigación, y cómo confluye la investigación histórica con la contemporánea, y reconocer este universo complejo en relación a los textiles, a la representación, a la comunicación, que es inherente al desarrollo de las sociedades andinas originarias, pero que no debe entenderse como una mera tecnología milenaria, sino como una manifestación de una cultura viva, con un espíritu que envuelve al hombre y mujer de los Andes modernos. No ver el textil meramente como una vestimenta, un abrigo, sino como un entramado vivo de memorias, de identidad, de código, de tecnología. Pero también desde un análisis que permita, a partir de nomenclatura y sistemas que muchas veces han sido impuestos y que no nos permiten quizás ver todas las funciones que cumplían, son de alguna manera limitadas metodologías occidentales, podemos realizar también un análisis de nuestra propia ciencia y cultura andina. Por ello es fundamental aceptar el desafío de la modernidad sin negar ni evadir los orígenes para posibilitar esas nuevas discusiones y dignificar la definición de lo contemporáneo. Nuevamente, como ya he dicho, es de gran interés entonces para el Mali poder cultivar esta forma de mirar y entender los textiles andinos, la cultura andina, pues nos permite repensar nuestras curadurías. La reinauguración del segundo piso, por ejemplo, del museo, va a cumplir un poco también con esta búsqueda de repensar lo precolombino a partir de lo contemporáneo. Y nos va a ser muy importante justamente contar con gente como Elvira Espejo, a quien vamos a escuchar en breve, para justamente entender estas nuevas formas de representación de los objetos a una dimensión diferente. Quiero aprovechar también para decir, antes de cerrar y dar paso a Elvira, que es muy interesante leer los posts que comparte Elvira en su fanpage en Facebook. Ponen Elvira Espejo en Facebook y ahí pueden seguirla. ¿Y saben por qué? Es particularmente motivante porque es una evidencia de su amplitud y curiosidad. El interés por las culturas del mundo, por los desarrollos de la ciencia y la tecnología, y lógicamente por esta resignificación y dignificación contemporánea de las prácticas milenarias andinas. Así que sin más preámbulos, quiero invitarlos e invitarlas a escuchar Elvira Espejo, quien hoy nos presenta la conferencia magistral La ciencia de tejer en los Andes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes. En primer lugar, yo quisiera agradecer a Mali, al Museo de las Artes de Lima, Museo Moderno, ¿no? Y también, bueno, quiero agradecer a Julio por haber insistido. Creo que hemos venido coordinando desde el año pasado con varios correos y, bueno, conversaciones. Y también un poco conociendo desde las exposiciones que están desarrollando allá en el Mali, en el Museo del Arte, ¿no? Del textil, en este caso del Kipo, que ha sido muy impresionante, muy impactante. Sé que con esta pandemia mucha gente se ha quedado con las ganas, pero ha realzado estas conversaciones justamente, ¿no? De lo que compartimos, de la praxis, de lo que conocemos. Entonces, ha sido un honor coordinarlo. Muchísimas gracias a todos. También quiero agradecer a todo el equipo que está por detrás. Yo sé que hay una gran cantidad de personas que están colaborando plenamente en términos, por ejemplo, de apoyar con la tecnología, ¿no? Que es bien importante para poder compartir estas experiencias y que podamos entrarnos justamente a una autorreflexión que nos convoca a repensar o que nos convoca a que realmente nos preguntemos desde la nuestra noción de ser quiénes somos y cómo somos, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera compartir hoy. Y, bueno, espero que sea alentador. Espero que esta conversación también pueda inspirar a muchos jóvenes y jóvenes que podrían trabajar y alimentar de la mejor manera, ¿no? Esto es un inicio de lo que comenzamos. Hemos trabajado en distintas regiones, en distintos lugares, en distintas comunidades. Y así como compartimos el Aymar y Quechua entre países, ¿no?, vecinos como de los Andes, entre Bolivia, Perú, norte de Argentina, norte de Chile, Ecuador, hasta llegando incluso a Colombia, ¿no?, a la Sierra de Colombia. Y creo que eso nos une, digamos, en términos de entender estas terminologías a profundidad para que podamos realmente trabajar desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, hoy quisiera compartir esta pequeña experiencia. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? ¿Podrían decir, por favor? Sí. Ay, perfecto. Bueno, hoy quiero comenzar con este pequeño trabajo sobre la ciencia de tejer en los Andes. ¿Cómo hemos comenzado? Bueno, yo quiero hacer una pequeña introducción siempre que nos gusta un poco cómo lo hemos trabajado. Como comunidad, yo vengo de una comunidad al sur de Bolivia, Jacachaca. Jacachaca es en el sur, frontera con Potosí. Y, bueno, yo migré de esta comunidad por tener mejor educación o mujer comprensión de la educación y pude emigrar a un periurbano, Chayapata, donde terminé mi bachillerato, y luego a la Universidad de La Paz, donde terminé la carrera de artes. Como ustedes saben, migrar siempre nos hace bien difícil porque no contamos con una infraestructura en áreas urbanas concentradas. Entonces, esta dificultad normalmente nos hace esa exigencia de regresar al pueblo, a la comunidad. En este caso sucedió conmigo, yo regresé al pueblo, a la comunidad, para poder reajuntarme otra vez en la comunidad. Lo que generó muchas preguntas también a la misma comunidad. Y ahí es donde nace este trabajo. Por eso quería contarlos esta pequeña introducción. La primera gran pregunta de las tejedoras y los tejederos de la región fue, ¿qué aprendiste en la universidad? ¿Por qué has regresado a área rural? ¿Acaso no es educación estar trabajando en una oficina? Eso era la pregunta, ¿no? ¿Acaso no es una mejor oportunidad para estar en áreas urbanas concentradas y trabajar allá? Y fue muy difícil de responder para mí, ¿no? Realmente, ¿qué había aprendido? Y cómo podemos compartir, ¿no? Y esa pregunta me conmovió porque me preguntaron, ¿qué has aprendido? ¿Y qué es lo que nos puedes compartir, no? Y me hizo pensar bastante porque como yo me había formado en el arte, en este caso en Bellas Artes, porque me especialicé en pintura, era muy difícil de pensar cómo voy a compartir la experiencia porque yo en Historia del Arte había absorbido todo lo externo, nada de lo nacional, menos de Latinoamérica, ¿no? El arte se desarrolló en Europa, es clásico, neoclásico, es barroco, rococó, arte moderno, contemporáneo, en fin. Y eso me hizo una pregunta bien tremenda, así, muy grande a mí misma. Entonces, en ese momento, yo comencé a preguntarme a mí misma cómo puedo reflexionar, ¿no? Bueno, yo durante mi educación que recibí en La Paz, he estado en ILCA, Instituto de Lengua, Cultura, Aymara, donde he trabajado junto a Juan de Dios y a Pita y la doctora Denise Arnold, atendiendo la biblioteca de Lucy Briggs y allá encontré muchas bibliografías en ciencias sociales, ¿no? Especializada en antropología, en arqueología, en el arte, en la medicina, en la educación, en sociología, ¿no? Entonces, yo comenzaba a justamente a alimentarme de estas bibliografías, ¿no? Y estas bibliografías me hacían pensar desde varios puntos de vista que no estaban dentro de la universidad formal, vertical, ¿no? Entonces, yo comencé a analizar y repensar un poco qué puedo compartir con mis comunidades, qué puedo compartir con mis compatriotas de la región. Y bueno, yo comencé un poco a buscar estas bibliografías, digamos, cómo se puede traducir, ¿no? Cómo se le puede hablar. Entonces, yo en ese entonces había visto muchos libros como, por ejemplo, lo de Raúl Dacoch, Sophie de Rociere, el artículo de Anne Roe, ¿no? Irene Emery, ¿no? Anne Poole. Son varias autoras que han trabajado acerca del textil. Entonces, yo comencé a traducir estas bibliografías para ellos. En esta reunión comenzamos con muy pocas personas. Comenzamos como, por ejemplo, con 15 o 20 personas, no era más. Y comencé a decir, esta bibliografía, más o menos, ¿no? En tal época, en tal año, había llegado la persona y había estudiado y nos dice que es así, 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 ¿no? Traducir en su lengua porque hablo las dos lenguas. Y lo que pasó es que generó una reacción muy fuerte. Me dijo, no, así no funciona. Eso es como nos describen. Eso es como nos miran. Eso es como nos ven. Y realmente eso me sorprendió mucho, ¿no? Y me dijo, nosotros no vemos de esa manera. Nosotros no lo pensamos de esa manera. Y yo digo, pero entonces, ¿cómo pensaríamos nosotros? ¿Cómo podríamos trabajar en realidad de cómo se entiende el textil? Y ahí comenzó una autorreflexión tremenda porque me dijo, te toca trabajar a ti. Y tú tienes que trabajar y sistematizar. Nosotros podemos colaborar en tener una comunicación fluida con la generación, por ejemplo, lo de las abuelas, los abuelos, ¿no? Y podríamos nosotros venir porque las abuelas están más lejos en otras comunidades. Entonces, ella se comprometió a hablar, digamos, y bueno, que los talleres sigan. Y bueno, en estos talleres comenzó a crecer de repente, ¿no? Porque han comenzado a decir cómo es que una información que no concuerda con nuestras propias comunidades pueda funcionar en las universidades. y podría ser citada una y otra vez y son como fuentes primarias cuando no lo es. Y eso hay que trabajar desde las lenguas originarias, ¿no? Entonces, este trabajo nos llevó a una autorreflexión muy grande en un trabajo ya muy co-colaborativo, digamos, en repensar juntos, ¿no? Porque yo comencé un poco a también pasar la estructura, ¿no? de los años 60, 70, 80, 90, para que entiendan el despliegue, ¿no? Cómo estos estudios incluso pasa a Sudamérica o Latinoamérica o a mi país, a Bolivia, por ejemplo, con el estudio de, en este caso, de nuestra querida hermana Teresa Gisbert o Marta Cajías y bueno, también con otras personas en otras regiones, ¿no? Entonces, ellas dijeron, no, esto tiene que ser trabajado desde cómo nosotros entendemos, nosotras entendemos desde la terminología en Aymara Quecho porque el tejer no se reduce en un color, no se reduce en un formato, no se reduce en un significado, sino es una ciencia y tecnología y eso nos llevó por mucho tiempo, ¿no? Las primeras reuniones pueden ver en la foto fue así en el cerro reunidos juntos y debatiendo acerca de, luego en las aulas de las escuelas, de las propias escuelas de las comunidades y así sucesivamente hasta que tuvieron sus propios centros de construcción, en fin, ¿no? Entonces, en este debate lo que hemos hecho es justamente trabajar y a entender esas cadenas operatorias del textil que muchas veces no se habla acerca de la cadena operatoria, ¿no? Muchas veces los estudios académicos estaban centrados en las iconografías y los significados, ¿no? Entonces, lo que nos exigió es, tienes que entender de la cadena operatoria y tienes que entender de la crianza mutua. La crianza mutua en las comunidades es primordial, ¿no? Esta terminología en Aymara que es huiuaña y en quechua es huiwei. Huiwei quiere decir una crianza mutua donde tú tienes que, tú tienes la obligación de cuidar a los animales y a las plantas. En este cuidado a los animales y a las plantas, pues uno tiene que entender de su espacio, de su territorio, uno tiene que entender de su alimentación, ¿no? El tema del ruido de las aguas para que realmente los pastos crezcan de la mejor manera, la diseminación de las semillas en estas regiones y además cómo puede incluso, digamos, entenderse toda la dinámica del manejo de la crianza a muchos detalles en este caso, ¿no? Como por ejemplo, después de haber conocido el territorio, la región que predomina los rebaños, también es el comportamiento, ¿no? De la cría, de la juventud, ¿no? Después del adulto, adulto mayor, ¿no? Y las personas también, así como, ¿no? Se les trata como amigos y colegas, entonces estos amigos y colegas, pues también tiene sus propios líderes, ¿no? Y se dice dentro del rebaño hay dos, tres líderes que van a ayudar, por ejemplo, a los viajes a los valles que son los famosos tilantiros que van a entrar por el camino guiando a los demás, ¿no? Entonces, toda esa dinámica de la crianza motua nos hace un despliegue muy grande en términos de entender, por ejemplo, del animal, de la planta y lo mismo pasa con el algodón, por ejemplo, ¿no? De qué tipo de tierra viene, cuántos años tiene el algodón, por qué se puede agrizar. Toda esa dinámica, pues me hace un despliegue que nosotras entendamos de esta crianza mutua más a fondo, ¿no? Y gracias a esa crianza mutua, pues ya pasamos a la obtención de la materia prima, en este caso, de las fibras, ya sean vegetales o animales, ¿no? Y en esta obtención, pues nos exige que nosotros entiendamos de la clasificación de las materias primas, en este caso, ¿no? que una máquina no lo capta porque muchas veces es el tema del trabajo de la sensorialidad de los dedos, ¿no? Cómo los dedos en términos sensoriales pasan a tu cuerpo y cómo tu cuerpo reacciona y cómo almacena esa sensorialidad. Y esa educación sensorial se aprende en la comunidad, en el pueblo, de estas texturas, ¿no? Por ejemplo, lanas que podría ser por ejemplo finas, que son extra finas o finas y podría ser también cerdosas, ¿no? O podría ser también rústicas. Toda esa dinámica, también esa clasificación es parte de una prenda en este caso, ¿no? Entonces, para nosotras es bien importante y las tejedoras comenzaron a hacer esta gran selección de las fibras que parte del cuerpo del animal es bien importante y que parte del animal que no es tan importante y a qué tipo de prenda va, ¿no? Entonces, eso incluso me cuestionó un poco en términos de conservación, preservación, catalogación, porque esas terminologías específicas no las encontré en las bases de datos donde yo trabajé en el Museo Británico, también he estado en otros museos visitando, ¿no? No hay esa clasificación, ¿no? Entonces, comencé un poco a sistematizar estas terminologías desde esa materia prima cómo funcionaba. Entonces, hay muy bonito en Aymara, por ejemplo, iru, iru quiere decir cerda, ¿no? Y también uywi, también es cerda, ¿no? Y todos los uywis y irus incluso eran escogidas para el tema de las sogas o si no, chancullas o si no, para algunos tocados, ¿no? que tiene que soportar cierta presión de las urdimbras. Entonces, imagínense que esto va a cierta precisión específica, digamos, ¿no? Y las extra finas iba a la cerca del piel, así que eran para, como decir, para prendas que va a ir cerca de la piel, ¿no? Y los intermedios que van encima de la otra prenda fina. Entonces, imagínate toda esta clasificación nos hace una autorreflexión muy profunda porque ahí incluso podríamos entender el despliegue de las ropas interiores, de las ropas exteriores, ¿no? Todo la vestimenta cómo se despliega, digamos, a través de las materias primas, ¿no? Entonces, eso ha sido arduo para poder entender y luego pasamos en esta clasificación de entender, por ejemplo, lo que me ha impresionado y me ha impactado es que estas peinetas arqueológicas muchas veces por los arqueólogos fueron catalogados como peinetas para peinarse el cabello, pero las tejedoras usaban para draspear la lana en este caso para limpiar la lana eran peineta para limpiar la lana y cuando las peinas pues las lanas salían súper finas, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos las cardadoras pero muchas veces lo ignoramos porque no lo comprendemos por qué hay estas cardadoras. Entonces, estas cardadoras arqueológicas eran estas peinetas, ¿no? Lo que también nos ha hecho una autorreflexión para que entendamos, ¿no? Y incluso entender esta variedad de las fibras en términos de cómo se despliega la vicuña, la alpaca, la llama, ¿no? Y la oveja, la oveja ya se introduce con la colonia y también pasa ya de apropiación cultural de que es parte de nosotros, ¿no? Pero también, por otro lado, lo que me ha impresionado es por la finura de las fibras, ellas ya sabían automáticamente el tema del cruce, por ejemplo, de la vicuña con la llama que se tenía alpaca, ¿no? Y si es viceversa, se va a tener la llama, ¿no? Entonces, todos estos temas de poder hacer el mejoramiento de la calidad de la fibra tiene que ver con el cruce y el cruce es bien importante y también hay ritualidades donde se tiene, por ejemplo, la medición de la constelación o la medición de la luz, ¿no? De la penetración para que podamos tener otros tipos de colores, en este caso, negro, café, gris, ¿no? Entonces, todo ese despliegue pues sí nos enseña un poco de esta genética, ¿no? El mejoramiento de la genética como se ha desarrollado en las propias comunidades. Y luego pasamos en esta clasificación de la variedad de los hilos y lo que me impresionó es bastante en términos de cómo se entendía, por ejemplo, los diferentes hilos a través del instrumento, en este caso, el instrumento del hilar. Conocemos como ruecas, ¿no? Y todo el mundo lo conoce como rueca, pero hay una gran clasificación de las ruecas por el formato, por el tamaño y por el peso. Eso es lo que lo va a definir a la gran variedad de los hilos de la finura, ¿no? Entonces, hay jizca capo, hay hacha capo, hay murmuy capo o también se dice taipe capo que son los intermedios, ¿no? Las pequeñas siempre van a ser para hilos muy finos, ¿no? Entonces, imagínense incluso este tamaño o peso nos influye, digamos, en la hilatura y eso, había una jerarquización a la terminología aymara o quechua. Y esto es lo que se, se, no se tuvo, digamos, en la parte académica porque no hablaron de la praxis y no hablaron de la descripción, ¿no? Entonces, nos ha ayudado harto para que podamos entender desde ese punto de vista e incluso hacer las pruebas desde las diferentes fibras como, por ejemplo, hacer la prueba de alpaca, llama, vicuña y también la clasificación, en este caso, los famosos uiwis y iros que los había mencionado y esto nos llevó incluso algunas dificultades con las pequeñas ruecas que requieren un instrumento más grueso y más pesado y ese también el proceder de hacer también pasa a las manos de los hombres, ¿no? Para hacer las sogas, para hacer las cosas más pesadas, por ejemplo, hilos de costal, ¿no? Porque tiene que soportar la fibra, el peso. Entonces, imagínense cómo influye la materia prima en un hilo para que sea bien fuerte y que no se rompa, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó y así sucesivamente aprender de las torsiones de hilo, si es fuerte, es medio o es leve, por ejemplo, ¿no? Todas estas torsiones incluso nos lleva a entender las estructuras de una técnica de un textil, ¿no? Entonces, es de suma importancia cómo hemos podido proceder. Y luego pasamos a los tintes naturales, ¿no? En tintes naturales es muy importante entender que todos los tintes puedan venir de diferentes partes de las plantas o también pueden ser minerales o pueden ser bichos, cosas así como raíz, corteza, hoja, fruto, extractos o las cochinillas que vienen de la tuna, ¿no? Porque son un insecto. Tenemos, por ejemplo, el extracto de añil que eso ya es por un proceso y procedimiento de fermentación. Luego tenemos por las rocas de color y los mordientes en este caso son los famosos millos, ¿no? Que también influye bastante. En este tema ha sido muy importante entender, por ejemplo, de esta reacción química que se trabaja fuertemente, ¿no? Porque hay que medir, por eso yo digo que es ciencia y tecnología, porque estamos trabajando a través de una química, de una reacción química, cuál es la reacción química de la planta y cómo se va a aliar con el tema del mineral, ¿no? Y esta alianza del mineral y de la planta, cómo se va a adjuntar a la molécula o a la estructura de la fibra, ¿no? Entonces, en este caso es súper interesante las mismas plantas medicinales en este caso que tenemos en las propias comunidades, también son usadas para la tintorería, por la reacción química, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me impresiona bastante cuando yo pasaba a las clases de química en la escuela, en el colegio, pues siempre me enseñó una terminología externa y no interna, pero encontré en las comunidades que estas reacciones químicas son fuertemente medidas, incluso con estos tabletas de las excavaciones arqueológicas que se encuentran y los llamaron tabletas de rapé, ¿no? Pero también las tejedoras lo usaban para medir exactamente los gramos de los tintes, ¿no? Para tener un color preciso. Imagínense este, este, como decir, este vuelco de información desde las memorias orales, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado incluso a cuestionar, por ejemplo, el tema de las aguas, ¿no? Si es agua salada, es agua dulce y hoy en día, por ejemplo, muchas veces las tejedoras recomendaban agua de lluvia que no tiene contaminación, pero por la cantidad de los autos que hoy en día se mueve, también las aguas de la lluvia ya están contaminadas y llueve con ácido. Entonces, esto ya influye en el color que es bien importante, ¿no? Entonces, esas cosas nos ayudan, el tema de medir, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura es primordial en cuántos grados y por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, todas esas cosas de influir pues realmente nos hace medir. Por otro lado, lo que me impresionó es, por ejemplo, medir el aire para el tema de la oxigenación cuando se hace, por ejemplo, el color azul, ¿no? Hay que ventearla con el viento en la dirección que va dependiendo de la fuerza del viento, ¿no? Entonces, eso es física. Lo que es el tema de la torsión, ¿no? Físicamente está medida a través del dominio de los dedos donde las torsiones realmente se hace a través de los dedos para poder ver si es lenta o si es fuerte, ¿no? Entonces, eso para mí es realmente que tiene que ver con física y tiene que ver con esa acción de entender, por ejemplo, con la praxis y entender como teorías muy exactas también, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó y eso es como comprendemos que nos ayudó a sistematizar desde su propia terminología en Aymara. Luego pasamos a la torsión, ¿no? Esto es una torsión media que lo está haciendo, pero las torsiones también ha sido muy importante, por ejemplo, la torsión muy fuerte, en este caso súper torcida, normalmente son para cara de urdimbre, ¿no? Y las torsiones medias o las torsiones leves son para cara de tapiz. Desde ese punto de vista, uno puede distinguir fácilmente si la estructura es cara de urdimbre o es cara de tapiz y eso las tejedoras lo conocen muy bien, ¿no? Fácilmente ellas pueden decir, por ejemplo, esto es, por ejemplo, tapiz y esto es cara de urdimbre. Lo que muchas veces en las investigaciones lo que encontré es muchas confusiones y información muy sesgada, digamos, ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado harto, digamos, en términos de entender desde la praxis la lectura, ¿no? A la granularidad de entender cómo está procedido en términos de acción de hacer. Y luego pasamos a entender toda esta terminología, cómo funciona en términos de diferentes formas y maneras, por ejemplo, ¿no? En la primera fila tenemos los juñis y estos juñis se usan justamente para tintorear que pueda penetrar el color, digamos, ¿no? Y luego pasa ya a una torsión que son los famosos cantis, ¿no? Y de los cantis ya pasan a los ovillos, ¿no? Y estos ovillos ya es directamente para urdir. Todo ese proceso y procedimiento es muy importante para poder entender en términos de qué estructura lo va a urdir, o a qué estructura lo va a pertenecer, digamos, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a comprender desde varios puntos de vista. Y luego pasamos a entender todo el tema del sistema de la tecnología, en este caso de un telar, ¿no? ¿Cuántos instrumentos tienes y cuáles son esos instrumentos y qué funcionalidades cumple, ¿no? Aquí se ha sido un trabajo muy impresionante impactante lo que no encontré en las informaciones bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de las huichuñas. Solamente las huichuñas antes simplemente eran huichuñas, ¿no? Ya sea plana, ya sea redonda, ya sea delgada, ya sea gruesa, todos son huichuñas en términos generales. Pero lo que me ha impresionado es en esa jerarquización las planas, por ejemplo, para ellas es netamente tapiz porque tiene que seleccionar las urdimbres para poder hacer una iconografía, ¿no? Pero las redondas, en este caso las más pesadas, eran para cara de urdimbre porque tiene que hacer el prensado, ¿no? De la trama. Entonces, imagínense esa diferencia de los instrumentos para qué estructura sirve en este caso. Y por otro lado, también los jainos. Muchas veces no conocíamos y a mí me ha impresionado cuando, por ejemplo, en una canasta de la tejedora encontramos una gran cantidad de unos palos muy finos de chonta, ¿no? Y nadie sabía, simplemente la canasta estaba catalogada como costurero. Bueno, claro, la terminología se ha utilizado, digamos, bajo la noción de lo que conoce en este caso el conservador o la conservadora o en este caso la curadora, el curador, ¿no? Que está cerca a la colección y así lo catalogaron costureros. Pero las tejedoras decían no es un costurero porque no es de alta costura. Esta es de una tejedora y estos instrumentos se llaman jainos. Y jainos son los separadores de las urdimbres para poder trabajar en este caso una iconografía, ¿no? Son las que te dan las primeras líneas para que no se crucen las urdimbres. Imagínense esta información. Entonces, desde ese punto de vista para mí es bien importante comprender todos estos detalles para que podamos mejorar y así es como hemos trabajado y hemos entendido desde todo ese despliegue, digamos, ¿no? De las cadenas operatorias de la transformación de cómo procede, digamos, a convertirse a una prenda. Ya nos hacía una autocuestión a nosotros mismos cómo eran los textiles antes y cómo son los textiles de ahora. Y ahí comprendí cómo los formatos van cambiando, cómo los diseños van cambiando, los colores van cambiando. En realidad, hay una dinámica impresionante, ¿no? Por su dinamicidad de la creatividad que va cambiando. Entonces, ahí trajeron, por ejemplo, estos textiles. Ahí pueden ver en la parte superior eso es un tejido antes de que los proyectos llegaran, antes de que se interviniera con el tema de la educación, ¿no? Es muy cerca hacia lo arqueológico y el patrón es completamente diferente a lo actual que ven abajo en la derecha. Eso es una cosa más contemporánea enográfica, tiene un diseño más grande, tiene los colores artificiales. Entonces, ahí uno entiende un poco del patrón de cómo las dinámicas estructurales de la iconografía se va reacomodando, ¿no? Entonces, eso también ha sido muy importante, una recomendación de las tejedoras que sí sería lindo ver las colecciones de los textiles arqueológicos para que podamos mejorar y superar, ¿no? Entonces, para mí ha sido una tarea bien importante entender esa dinámica del despliegue de su antes y de su después y entender todas estas variaciones dentro de las épocas que han sido moviendo, digamos, de una región a otra región en términos de viaje. Y gracias a toda esa sistematización de la cadena operatoria, recibí muchas demandas de otras comunidades, en este caso también he estado en la región lacustre, en lago Titicaca, donde trabajé con Isla del Sol, Isla de la Luna, y completamente había desaparecido por allá, ¿no? Entonces, comenzamos un poco a hacer una memoria, digamos, oral con las propias tejedoras y tejedores y ha sido impresionante, salieron otros tipos de terminología, ¿no? Incluso quizás más antiguas, incluso terminologías que tenían mucha concordancia con el quechua y eso hace más, me hace preguntar un poco por el sitio arqueológico, ¿no? Realmente sí hay muchas terminologías de quechua, ¿cómo fueron entonces en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, trabajamos justamente en esta recuperación conjunta también después de haber sistematizado ya de como seis años de trabajo y comenzamos también a trabajar con ellas, ¿no? Gracias a toda esa dinámica sacamos este primer libro que es Ciencia de las Mujeres como una experiencia contemporánea etnográfica de la comunidad haciendo su propia memoria en las propias comunidades, ¿no? En este caso, cómo estas cadenas operatorias funcionan en realidad a través de un proceso de procedimiento del trabajo del textil, ¿no? Y bueno, gracias a este primer trabajo pues yo pude acceder a la información, digamos, en este caso a la colección del Museo Británico donde trabajé a entender por qué fue una exigencia de las tejedoras que necesariamente hay que ver los textiles arqueológicos que no está con nosotros, ¿no? Entonces comenzamos a golpear varias puertas los propios museos en este caso de Bolivia, también de Perú, de Chile y bueno, más que todo Europa porque es la que tiene mayor colección, ¿no? Nuestras colecciones todavía son con pequeños vacíos entonces comenzamos a mirar varias colecciones visitando el Museo Británico, el Smithsonian y también pasé por Smithsonian y de Francia para poder ver ciertos detalles, ¿no? Las que están en exposición y bueno, es bien difícil en términos administrativos para un acceso directo y son trámites y trámites pero se pudo acceder en algunos casos. Más, pude acceder en el Museo Británico y pude hacer ciertas réplicas, digamos, es una gran cantidad de réplicas para poder ver desde el inicio hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué cambios hubo? Entonces, en esa sistematización lo que encontramos cuando se volvió con las réplicas a las tejedoras las terminologías se complementó de la mejor manera, ¿no? De las estructuras y técnicas del textil y esta es una sistematización de cómo hemos podido entender desde la Aymara, ¿no? Las estructuras, por ejemplo, es de suma importancia en términos del urdido, ¿no? En este caso, mayatilata, payatilata, quinsatilata, pusitilata, pishcatilata, azotatilata, así sucesivamente hasta ocho capas. Las que son del uno al dos son los más simples que pueden predominar todos, ¿no? Del tres al cuatro los intermedios y del cuatro al ocho son realmente como las doctoradas, digamos, que solo puede dominar en cien mujeres una persona, ¿no? Entonces, toda esa dinámica nos despliega a entender de otra manera. Y gracias a esa estructura del urdido, en este caso, ¿no? Las que son tilatas o ayuizcas en quechua, pasa a la terminología de las técnicas, en este caso, de la elaboración del textil, Y tenemos, por ejemplo, las inas y apsus y las inas incluso los llaman seca en quechua, ¿no? Y todo tiene que ver con este tema de los cutus, patapatas y patapallais, ¿no? Y palas y ajliras y también tisnuecanta o kurti que son las doble telas, ¿no? Todos estos son técnicas que se tienen que casar con las estructuras que les había mencionado del uno al ocho, ¿no? Entonces, toda esa sistematización fue en la imara y luego traducir un poco al español porque qué es lo que pasaba con los investigadores, ¿no? De estas épocas que les he mencionado en la introducción así a su propia terminología del inglés o del francés y la traducción al español, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, maneja mucho, por ejemplo, el pre-well-weave que es muy común o, por ejemplo, las complementarias y las suplementarias, lo que no existe para las tejedoras, ¿no? Dice, no puede ser suplida porque siempre la direccionalidad de un hilo tiene su propia línea, ¿no? Entonces, como que no hay ese término, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Las suplementarias, por ejemplo, no existen, nosotros lo llamamos mayatilata, mayatilata o en quechua es y este término de matemático también tiene que ser casada con la técnica predominante que se va a hacer, ¿no? Entonces, ese sistema nos hace pensar más allá, digamos, de lo que se había encontrado y nos lleva, digamos, desde un inicio como una niña aprende hasta su florecimiento con las máximas complejas, digamos, de las estructuras y técnicas del textil, ¿no? En este caso, comenzamos con tirintas. Las famosas tirintas normalmente funcionan desde los cuatro urdimbres y puedes aumentar sucesivamente a la medida que vas aprendiendo, ¿no? También hay lo simple y hay lo complejo, ¿no? Y luego las transpuestas en este caso, ¿no? Que son las famosas lidiucanas, ¿no? Y luego pasamos a los entrelazados también que son por múltiples igual jaquepa tlurata, ¿no? Igual jaquepa es por lo menos que llevaba tres, cuatro tramas que se entrelazaban, ¿no? Entonces, todo eso nos da una pista del desarrollo como se ha desarrollado, digamos, las estructuras y las técnicas y así sucesivamente llegando a FASTI URDIMBE. Y aquí sí, ya viene el tema de las técnicas donde también hemos encontrado estas diferencias, digamos, ¿no? El tema del fuego el vivo o sargado, cosas así que se llaman o las suplementarias, ¿no? Las complementarias que les he dicho. Esto es una terminología desarrollada de las investigadoras de aquellas épocas y bueno, las tejedoras en las propias comunidades no manejaban estos términos, ¿no? Sus términos iba con el desarrollo de la matemática predominante en términos rítmicos como podría funcionar, ¿no? Entonces, eso implica el desarrollo del predominio matemático que es bien importante de sumar, restar, multiplicar, está súper desarrollada, ¿no? Incluso hasta álgebras para poder desarrollar una iconografía. Sin ese desarrollo la iconografía no existe, ¿no? Por más que sea un dibujo muy bonito no existe porque hay que realmente contar las urdimres y las tramas para que realmente entre a la cabalidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar con el tema de liipayai. Liipayai es súper interesante en términos estructurales por el urdido que se tiene, en este caso, dos colores de la misma y una que se introduce en el medio que es de otro color, ¿no? También genera un tipo de tornasol estructural por urdimbre y eso incluso yo encontré en libros como de Teresa Heisberg donde decía que es el tornasol por urdimbre y trama y no lo es, es por urdimbre completamente, no por trama, ¿no? Entonces, imagínese por estructura que lo pudimos entender, ¿no? Entonces, este liipayai está, arqueológicamente se encontró en Mojocoya y de Mojocoya se diseminó hasta norte de La Paz y, bueno, llega hasta Cusco, tenemos en Cusco y al sur con Sucre, ¿no? Entonces, imagínate esta diseminación que ha ido a diferentes lugares. Luego tenemos mayapaya o ujpaya y en Quechua que este mayapaya o mayapaya o ujpaya está netamente basada en la técnica de uno-uno, ¿no? En este caso, un azul, un rojo, un azul, un rojo. La matemática predominante es uno-uno, ¿no? Entonces, eso se escoge uno-uno, uno por uno y esto se encuentra mucho en los textiles arqueológicos de Tiwanaku, ¿no? Y luego pasamos el famoso Chuyapayai en este callazo también en Quechua Chuyapayai es dos-uno y eso automáticamente nos está diciendo impar derivada, ¿no? Que es dos-uno, 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 eso es su predominancia matemática, la rítmica que se trabaja para una iconografía. Y luego tenemos el Parispaya, ¿no? O Iscaipaya en Quechua, esto sí está en todos los Andes, esto se puede encontrar en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile, ¿no? Y todas estas terminologías coinciden, digamos, con las tejedoras, aunque a veces hay pequeñas variaciones o diferencias, pero sí ha diseminado en todos los lugares, es la más famosa en todos los Andes, ¿no? Luego tenemos Quinsapayai, que es el número 333, ¿no? Eso se va escogiendo, está basada en la matemática, 333. En este caso hemos encontrado muy poca, solamente en las fajas mortuorias que están en las colecciones arqueológicas, hemos encontrado en Victorian Albert Museum en Inglaterra y luego en el museo de aquí, en Musef, en La Paz y otra que hemos encontrado era en Gustav La Page en Chile, ¿no? Y sucesivamente así, ¿no? Y bueno, actualmente eso ha desaparecido por completo, tanto el 1-1 que es de Tijuana y el 3-3 casi no existe, ¿no? Es muy poco que puede existir, digamos, ¿no? Y si existe, son en iconografías muy pequeñas o si no, en las cosas contemporáneas que han tenido, digamos, ¿no? Pero sí desapareció de una fuerza mayor que no se encuentra en muchas prendas. Y luego tenemos el famoso Pusipaya, eso sí, solo se encontró en el Museo Victoria and Albert en una faja arqueológica y bueno, creo que ha sido el único que hemos podido encontrar, ¿no? Y bueno, en la etnográfica sí es muy común, hemos encontrado en varias regiones, hemos encontrado en Jucumán, Ilaemi, Pocuata, Cacachaca, también hemos encontrado en Sucre, en las bandas más angostas y también hemos encontrado en Cusco, ¿no? Y así sucesivamente. Luego encontramos todo este tema del despliegue y ya la técnica y la técnica de los payais más con las técnicas que ya es en realidad en este caso para los textiles de tres capas para arriba, ¿no? En este caso tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho capas que va ya con un trabajo más fuerte, en este caso en una trama se hace dos, tres procedimientos para solo una trama y eso quiere decir que se puede tejer al día, digamos, como dos, tres centímetros, ¿no? Y esos textiles casi no están en el mercado, estos están más en las colecciones personales, ¿no? Para poder tener esta memoria, digamos, de que se pueda incluso recordar en algún momento. Entonces, ahí lo tenemos las famosas ajliras o ajlizcas o también puede ser, por ejemplo, los isnoecantas curtis que son ya con varias capas en este caso los apsos, ¿no? Todo este tema del sistema como ajlira o ajlita o tica o apsu, toda esa terminología con las tejedoras funciona por su complejidad, ¿no? Y esta terminología muchas veces en las investigaciones no se encuentra. Cuanto más compleja que mencione, por ejemplo, ajliza o ajlira nos está llevando, digamos, a que es el doble o el triple proceso para poder llegar a una iconografía, digamos. Entonces, esas terminologías nos hacen profundizar más allá, digamos, de la descripción iconográfica. Y bueno, vamos a pasar ahora a las urdimbres cruzadas. Estas son las famosas tirinzas que les había mostrado en la clasificación, ¿no? Que tenemos con las cuatro urdimbres en zigzag, cuatro urdimbres en ojo que son las famosas iñilairas, ¿no? Y luego tenemos ulpi, ulpi es ojos de paloma, ¿no? Y el linco. Y luego esto ya es el apsu, en este caso es apsu tirinza o apsu ulpi, ¿no? Y apsu ulpi es justamente ya tiene tres tipos de color que puede cambiar en cualquier momento para hacer, en este caso, los rombos, ¿no? Podríamos, por ejemplo, ver en la segunda apsu ulpizquito que es negro, blanco y rojo, tenemos en la parte inferior rombos blancos y luego en la parte central tenemos rombo negro y en la parte superior tenemos rombos rojos. Eso es apsu porque están cambiando los hilos en la direccionalidad de las urdimbres para poder hacer el doble proceso, ¿no? Que muchas veces no lo vamos a encontrar nosotros de esa manera porque solo vemos en la percepción del ojo, pero en la acción de realizar esta sí se entiende cómo se va cruzando las urdimbres. Y luego pasamos a los tejidos llanos, ¿no? Se puede encontrar en este chuspa, ¿no? Que los he encontrado en Valle de Azapa y una réplica para poder ver incluso cómo se clasifica estas listas, ¿no? Y hay una gran clasificación de las listas como las tejedoras lo ven, ¿no? Hay, por ejemplo, las listas angostas que los llaman taneca y luego hay las listas medianas que los llaman joto, ¿no? Y luego ya hay la ancha que ya es la pámpana. Imagínate, todas esas terminologías nos hacen entender el lenguaje de los urdimbres cómo funciona con el color. Y luego pasamos a estos transpuestas. Esto sí me ha impactado mucho. muchas de las investigadoras describieron que era tapiz y yo también estaba convencida que era tapiz pero cuando trabajé con la colección de Mojocoya en el museo de la UNCE en Cochabamba pues encontramos una faja donde tenía las transpuestas porque era entera y se podía ver la parte del inicio y la parte final del textil entonces las tejedoras dicen no, esto no es tapiz se llama urdimbres transpuestas se va traspasando las urdimbres de un lado a otro lado y esto no tiene lisos eso tiene que escogerse con los dedos y cuando trabajamos juntos yo hice una réplica y realmente es verdad no era tapiz era cara de urdimbre pero con urdimbres transpuestas entonces realmente me he convencido porque en la información era demasiado asesgada y no era así entonces eso nos ha ayudado harto por esa razón la terminología fue primordial entenderla en su propia lengua y luego estas urdimbres transpuestas por cantidad también lo trabajé en la réplica porque solo se encontró en las colecciones arqueológicas y esta fue trabajada justamente con las tejedoras para poder entender de esta estructura cómo funciona entre las urdimbres y las tramas y bueno aquí vienen las técnicas de las payas que les había mencionado en este caso podemos ver en esta estrella de ocho puntas inca que también fue catalogada como tapiz pero sí es por uno por uno que podemos ver aquí hemos hecho en realidad el conteo en términos rítmicos matemáticos cómo funciona la textura el famoso chulia payay que pueden ver ahí que es el famoso 2-1-2-1 que genera este sargado que lo han llamado entonces eso es cómo funciona luego tenemos el paris payay que podrían ver aquí que es escogido a 2-2 y tenemos el trabajo que yo hice personalmente y luego en los textiles arqueológicos el famoso 15 payay esto es una faja que está en el museo es una faja mortuaria muy larga que es la única que hemos encontrado y más en el Victoria and Albert Museum y la réplica cómo funcionaría y luego el famoso pussy payay y aquí se genera una textura más abierta en realidad de cómo funcionaría la técnica y en la colección del Victoria and Albert Museum que está en esta faja arqueológica y bueno esto es el tema de li y payay que les había mencionado y este li y payay está en el norte de La Paz en Moyo y funciona por las urdimbres que incluso en algunas informaciones he encontrado que era contemporáneo industrial pero no encontramos pieza arqueológica de Mojocoya que está en la colección de la UMS de Cochabama y la réplica como funcionaba y eso es lo como les decía genera técnica para poder hacer ese chimi tornasol por las urdimbres y bueno aquí tenemos de diferentes lugares tenemos li y payay de Pitumarca li y payay de Yanahuaya del norte de La Paz y li y payay de Cochabamba en este caso de Tapacarí todos tienen las mismas estructuras que está diseminada en diferentes regiones y esto ya es un li y payay compleja esto ya está urdido en tres en este caso quinsamanta o quinsatilata en su propia terminología y esta ya va con tres tipos de capas como por ejemplo podemos ver este li y payay que es de Lampa Perú tiene la capa de los rojos la capa del blanco y el verde en este caso entonces eso hace un juego distinto digamos y la misma estructura y la técnica se puede encontrar en Mollo que es norte de La Paz y bueno aquí vienen las estructuras más complejas que ya son agilistas y las agilistas que quiere decir en este caso es el redibujado y ese redibujado es especial porque se trabaja en el recogido de las capas y esto ya tiene un triple procedimiento una que es la técnica en este caso el par luego el recogido del color y luego el escogido a la capa imagínate tres pasos en una trama entonces esa es la más importante para las tejedoras y eso es lo que hemos hecho ver los textiles arqueológicos y ver en la parte etnográfica cómo funciona este es el famoso tica tica y esto también es incluso en el patrón de las en este caso de las capas de color lo que hay que escogerlo en este caso el ajedrez del color como se va seleccionando el ajedrez que voy componiendo y se va a integrar con la técnica predominante que es 2-1 y tiene el mismo procedimiento en este caso dos veces el famoso cosi que tenemos igual en los textiles arqueológicos y en la parte etnográfica aunque cambia con la iconografía de distinta manera pero sí mantiene la estructura y la técnica en términos de escoger y reescoger las urdimbras y bueno tenemos las doble telas simples que son los más conocidos y las doble telas complejas entonces gracias a todo ese despliegue de entender desde las colecciones arqueológicas históricas y etnográficas pudimos hacer esta sistematización puede haber otras variaciones en otras regiones en otras comunidades pero lo más importante es cómo trabajar desde nuestras propias terminologías lingüísticas en este caso en Aymara en Quechua en Uru en Matudugón o todas las lenguas que tenemos en las propias comunidades entonces eso nos ha llevado digamos en una reflexión profunda cómo podemos entender y cuando se ha comenzado un poco a entender estas investigaciones académicas pues la diferencia es tremenda la diferencia es bien grande y también es un complejo porque todo este trabajo que se produce es más para los académicos y no retorna a la propia comunidad y se retorna pues también es como una terminología colonizante porque estamos viendo cómo estas terminologías va imponiéndose en ciertas comunidades y va matando sus propias terminologías entonces lo ideal es que recuperemos estas terminologías cómo se puede traducir a la equivalencia en este caso al español y cómo se podría traducir al inglés eso fue nuestra tarea digamos de cómo procederlo sé que es bien importante alimentar y sobrealimentar y eso es una tarea de los jóvenes y esto es el libro que sacamos ciencia de tejer en los Andes estructuras y técnicas de fase urdimbre para que podamos entender desde ese despliegue más que todo para inspirar a las otras investigadoras investigadores jóvenes que pueden alimentar y sobrealimentar y poder trabajar a la profundidad y bueno como nos ha ayudado tremendamente en esta sistematización pues quisimos trasladar también la experiencia a otros sistemas de entender en este caso entonces trabajamos un programa South 3D en este caso ya del software tuve que trabajar con varios ingenieros de distintos países y en este caso también con ingenieros bolivianos cómo se podría hacer un software que puede dibujar directamente y verse anverso-reverso y en este caso fue una tarea tremenda porque toda esta sistematización yo tuve que trabajar con los ingenieros y poder hacer una programación y lo logramos entonces hemos podido hacerlo esto es cómo ha funcionado hemos generado unas ajedrez donde se dibuja y se genera en tres este es el dibujo como se desarrolla se llama South 3D y luego así como ya automáticamente se puede ver anverso-reverso e incluso se puede jalar las urdimbres y jalar las tramas para poder ver los cruces de las direccionalidades de las urdimbres porque estamos hablando en una dimensión tridimensional que las tejedoras manejamos lo que trabajamos en la parte superior lo que trabajamos en la parte inferior en términos de color y la parte interna donde los colores no tienen que aparecer las que no necesitamos ¿no? entonces para mí era importante cómo entender de ese como de ser interna o el corazón ¿no? de la textilería que pasaba con esos hilos y ha sido bien impresionante como al al ver jalar digamos todo eso con el software podemos entender la tridimensionalidad para poder explicar justamente porque como siempre la descripción solamente es bidimensional generó estas dificultades de comunicación con las tejedoras pero cuando ya vemos este anverso-reverso con el programa Sobo 3D nos ha ayudado a alimentar una base de datos para mejorar incluso digamos de las estructuras y técnicas para una creatividad ya más contemporánea y moderna de la actualidad ¿no? y este es el libro en este caso el textil tridimensional que tiene varios artículos y desde varios puntos de vista para poder entender ¿no? entonces nuestra madurez aparte de lo que habíamos sistematizado las estructuras y técnicas va más allá digamos ¿no? de poder hacer en la contemporaneidad estos softwares para que pueda ayudar sus propias bases de datos digamos y también en términos filosóficos y epistemológicos que es muy importante como Latinoamérica podría repensarse desde su propia noción de ser y bueno aquí quiero compartir justamente un detalle de este libro que hemos trabajado porque ya nos ha hecho pensar mucho en términos filosóficos que es bien importante para nosotros y que realmente era necesario esta autoreflexión después de haber madurado en términos de conversación profunda con las tejedoras ya empezamos a cuestionar justamente esta terminología digamos del manejo del color ¿no? bueno como artista absorbe mucho de esta persona que trabajó a través de la luz y sombra y que en todas las universidades en las educaciones formales se ha impuesto digamos este estudio del color de cómo funciona de los primarios secundarios y terciarios entonces eso nos hace cuestionar a nosotras mismos cómo nosotros entendemos desde la emersión del agua ¿no? cuál es nuestra paleta de color entonces aquí yo comencé un poco a entender porque como ya estaba metida mucho en el tema de los tintes naturales pues comenzamos a trabajar lo que es en este caso en Europa sus colores primarios el azul rojo amarillo lo que yo encontré con nuestros colores por emersión de agua es violeta naranja y verde los secundarios se convirtieron en primarios y eso solo puede lograr por ejemplo por el tema de la praxis ¿no? y cómo funciona esto ¿no? el primer color de la cochinilla es violeta y cuando agregas mordientes va cambiando de color por ejemplo cuando agregas un cítrico en este caso limón pues te va a dar un rojo pero si agregas por ejemplo una un tanino fermentado te va a oscurecer y te llega una violeta más oscura casi hasta azul entonces todo ese despliegue pues nos lleva a entender cómo nosotros entendemos nuestra paleta de color y cómo podríamos debatir digamos con el estudio de Newton en este caso que hace por luz y sombra y cómo nosotros en Latinoamérica ya habíamos trabajado por emersión de agua que ellos no lo tenían digamos en esa época ellos tenían más con la pintura pero nosotros con la textiliría ya lo teníamos entonces esta paleta de color fue cuestionada en ese sentido y haciendo este despliegue ya como funciona por ejemplo con la cochinilla este despliegue del color con el molle y con airampo con añil y sus mordientes entonces todo ese despliegue nos ayuda a entender de cómo nosotros hemos hecho nuestro pantón de color a través de la inmersión de agua y aquí van todos estos despliegues la cochinilla sin mordiente la cochinilla con el mordiente en el limón y podrían ver este por ejemplo como el mordiente con el limón hasta llegar a naranja o rojo medio con la inmersión del agua en tola logramos el azul y ese azul está en las vestimentas arqueológicas y lo que me impresiona es que las investigaciones académicas muchas veces dicen el azul solo se logra digamos con el añil pero aquí han logrado por dos emersiones de agua entonces eso también fue muy impactante porque en las colecciones internacionales en muchos casos por el tema de conservación preservación fueron lavados digamos en este caso las colecciones los bienes culturales con agua guionizada y perdió su información y fue muy difícil tener la información completa entonces eso quiere decir que también al hacer conservación preservación se pierde mucha información y que era bien importante sin tener esta conservación preservación para poder entender estos detalles entonces realmente estoy muy impresionada impactada hay tintorerías por arcilla hay tintorerías por hacer dormir hay tintorerías por ejemplo por hervir o también por el sello hay un montón hay un montón de técnicas que se aplican digamos con el tema del color pero esto fue un procedimiento muy importante para una autorreflexión profunda de cómo tenemos nuestras paletas de color y ahí pueden ver los cambios por ejemplo qué pasa con el verde con ola por ejemplo con el sal es un medio con el amarillo tú puedes llegar hasta un limón verde y cuando ya agregas por ejemplo un óxido de hierro cada vez es más oscuro y puedes llegar a un verde súper oscuro entonces imagínate cómo por ejemplo la reacción química en este caso de los mordientes hace un cambio muy fuerte para poder cambiar dramáticamente y tener otros tipos de color solamente con la misma materia prima en este caso con las hojas de tola lo mismo pasa con molle lo mismo pasa con todas las tintas naturales entonces eso depende cómo se maneja por ejemplo los mordientes las temperaturas todo eso y bueno eso es un despliegue bien grande ha sido una madurez tremenda porque como han visto he pasado todo el tema de la cadena operatoria luego el tema de la sistematización de estructuras y técnicas del textil en este caso en su propia terminología en Aymara y Quechua y luego ya hemos pasado al tema de la epistemología y la filosofía solamente es un pequeño píxel de lo que les he hablado del tercer libro pero toda esa alimentación me ha llevado a repensar el Museo Nacional de Etnografía y Folklore sin este absorber del conocimiento probablemente para mí sería muy difícil quizás sería una persona como cualquier otra persona sin pensar digamos desde la praxis y desde la teoría digamos entonces a mí me ha impresionado cuando me han puesto como directora en 2013 pues automáticamente yo replanteé la reunión anual de etnología ya no entender digamos de esa racionalidad que no que no es como un sentipensante como somos nosotros aquí en Latinoamérica entonces lo que hicimos es justamente entender estas cadenas operatorias acerca de la crianza mutua y la obtención de las materias primas esa misma se buscó justamente en las colecciones del museo y muchos de los museos no tienen esa colección porque los museos han dedicado justamente en la colección de bienes culturales que estén los mejores en preservación y conservación de la iconografía y forma entonces claro la materia prima se le ha dejado por un lado digamos y no hay esta selección por ejemplo de lo que les he dicho de las finas de las extra finas de los hiros de los uiwis entonces para mí era bien importante y esto se trabajó directamente con las tejedoras con las 900 tejedoras como autoreflexionamos y aquí cambió el formato de nuestro catálogo tejendo la vida que les estoy mostrando en este momento trabaja justamente desde esa cadena operatoria de las materias primas las transformaciones y bueno la ampliación de de los textiles arqueológicos históricos y etnográficos de distintas regiones ya sean del altiplano ya sean de los valles y tierras bajas entonces eso nos hace replantear en todo sentido que también nuestra reunión anual de etnología tenga esa dimensión en términos por ejemplo la primera mesa era sobre la obtención pero imagínense que la sociedad no estaba a esa altura entonces generó ciertas dificultades porque en muchos casos el debate estaba centrado para los como decir aquí que debata con un tema los arqueólogos o aquí los lingüistas aquí los sociólogos entonces imagínense poner un tema de huelco de mirarnos hacia adentro de nosotros en términos de materia prima y entender ese despliegue de la de la diversidad de informaciones pues por supuesto que trajo ciertas dificultades pero estoy muy feliz de haberlo logrado porque es un catálogo de 500 páginas que pone sobre la mesa lo que el museo nunca ha tenido catálogos de esa magnitud con una temática entonces eso ha sido muy importante porque gracias a todo ese conocimiento acumulado se pudo replantear digamos entonces en ese replanteamiento también hace ese despliegue en términos de exposición la crítica de las tejedoras al término de la museología y museografía fue muy dura porque una vez venimos al museo con una cantidad de las textileras las tejedoras y los tejedores y la crítica fue muy 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 fuerte dijo no pueden tratar un tejido contra la pared como si fueran cuadros nosotros no miramos las iconografías nosotros miramos estructuras y técnicas yo necesito contar la urdimbre y la trama así que tiene que verse anverso reverso y eso me generó realmente así como como repensamos de la tridimensionalidad de la exposición y fue realmente una reflexión muy profunda entre los curadores entre los museógrafos museólogos trabajó fuertemente incluso yo tenía que estar en todo ese despliegue en términos académicos en términos de la praxis de un montaje de la exposición y lo logramos ese despliegue donde se puede ver ahora toda esa transformación y también estos que ven en la parte de la derecha donde está por ejemplo verticalmente anverso reverso que se pueda ver porque está con vidrio con vidrio a ambos lados y se puede ver a ambos lados y así generar la lectura de anverso reverso y poder posibilitar digamos esta lectura para las tejedoras y tejedores y no solo pensar por la percepción del ojo de la belleza superficial que en muchos casos ha pasado y eso que lo trabajamos digamos un poco limitando la información entonces fue un trabajo arduo y lo logramos y bueno gracias a toda esa autorreflexión de todas las cadenas operatorias este último tiempo estamos trabajando sobre la vida social del objeto esa interacción social del objeto y ahí ya entendemos este despliegue incluso desde lo arqueológico lo histórico y lo etnográfico hicimos sobre la vestimenta Vistiendo Memorias es un catálogo de 500 páginas donde se ve ese despliegue como en la parte arqueológica lo vemos los asus las liglias los chumpis incluso la ñañaca como se usaba en la cabeza y bueno con la colonia como esto se ha transformado en pollera ahí se puede ver la pollera la única que se ha mantenido es la liglia o el aguayo y bueno se ha adjuntado el sombrero y en la contemporaneidad ya son poras telas chinas que está introduciéndose y ahí se puede ver la pollera con las telas chinas artificiales la blusa incluso el sombrero de bola hats entonces toda esa diversidad en la dinámica que va pasando nos hace entender desde varios puntos de vista que necesitamos aprender y reflexionar desde varios puntos de vista en este caso entonces este trabajo nos trajo este catálogo que ya está en la página web que también se puede descargar todos nuestros catálogos se puede descargar y fue así ¿no? un trabajo arduo y esta misma experiencia de las cadenas operatorias se trabajó en otras temáticas ha sido el hilo conductor digamos en este caso la textilería muy importante para poder trabajar por ejemplo la cerámica en el mismo hilo conductor el tema de arte plumario el tema de la madera cestería el tema de la metalurgia el tema de los minerales líticos entonces todo ese despliegue de las cadenas operatorias de suma importancia porque nos da varios pautas para poder entender lo que somos en Latinoamérica lo que hemos construido en términos de ciencia y tecnología ¿no? entonces eso me ha ayudado un montón e hicimos una buena producción ¿no? entonces hoy estoy muy feliz de haber compartido espero que les haya gustado esta charla y muchísimas gracias a todos por escucharme y bueno si tienen preguntas dudas bienvenida y con mucho gusto lo compartiremos claro claro que sí hay varias preguntas de aquí el público que nos acompaña esta noche yo quería hacer antes que nada agradecerte por esta charla magistral y tengo algunas preguntas algunos comentarios porque básicamente creo que al igual que en toda traducción donde el sentido original de las palabras suele perder algo de significado sentido e incluso fuerza y espíritu en el mundo de las tramas y urdimbres una categorización ajena o extraña como bien lo has podido resaltar puede causar el mismo efecto lo cual pues genera cierta pérdida de conocimiento información y por qué no podemos también hablar de una pérdida de sentimientos en ese sentido cuando mencionaste vamos a repensarlo juntos o juntas desde la praxis no desde la mera descripción nos recuerdas pues con esas palabras que el tejido no se reduce a lo que un libro nos cuenta y que la realidad verdaderamente supera la ficción o en este caso supera la narración académica a una narración académica pura cerrada que no mira hacia afuera sin embargo tu postura me parece muy interesante porque no ha sido la de patear el tablero sino que has buscado integrar e incluir vamos a repensarlo juntos juntas vamos a conocer mejor las relaciones de los cuerpos a partir de la química aprovechemos los datos arqueológicos es decir llevas este proceso de investigación hacia una sinergia entre las diferentes fuentes y diferentes metodologías para conocer mejor la ciencia y la vida del textil en los Andes has logrado pues desarrollar una mirada desde adentro hacia afuera creo que también viceversa dicho esto quería trasladarte la pregunta a Hidalia Lolay ella me pregunta nos pregunta ¿cuál es el papel que juegan las tejedoras dentro de la concepción del mundo andino? y hace una segunda pregunta rápidamente si es que existe alguna analogía entre el textil y la ritualidad o quizás refraseado de otra forma ¿no? ¿podrías comentarnos sobre la dimensión ritual del tejer? bueno si hay esta ritualidad ¿no? de por ejemplo uno de los casos más más interesantes es el tema del hilo se pasa por una ritualidad quizás despercibía muchas veces ¿no? para tejer y mucha gente no lo conocía y era esta ritualidad de darle fuerza que se envuelve en este caso en las piedras ¿no? el hilo ahora ¿cómo entendemos de esta ritualidad que solamente es una ritualidad que la piedra le da fuerza y por supuesto que va a durar más como la piedra el hilo en fin ¿no? pero por otro lado en términos ya más del avance tecnológico es el tema de la torsión fuerte con el agua y el hacer envuelto digamos en la piedra hace una tensión que muchas veces esto no se la conoce ¿no? entonces entre el tema de la ritualidad el término de la praxis de hacer digamos de unir en la ciencia y la tecnología nos está dando muchas pistas de ciertas especialidades específicas que se han olvidado y pasaron solamente en la descripción digamos de que es un performance de la ritualidad ¿no? y no se entendió también que también es planchar es por ejemplo hacer el tesado del hilo y gracias a eso tienes un trabajo más rápido entonces imagínate esos campos de acción digamos ¿no? de la fuerza que se une entre la piedra entre las manos y la materia prima da un equilibrio de entender más allá de la física ¿no? entonces yo creo que eso es lo más interesante que podamos hablar en estos tiempos contemporáneos como jóvenes claro y tu respuesta me lleva a una a una siguiente pregunta que es de Claudia Fabiana Fulco ella dice conmueve y es admirable el conocimiento sobre la materia viva como sujeto y no como un objeto ¿no? y esto me hizo pensar mucho en la exploración reflexión que realizaste junto a Denise Arnold hace ya algunos años en una de tus publicaciones sobre la corporalidad del textil sobre su naturaleza viva y su espíritu ¿no? y cómo ver el acto de tejer como una acción creadora dando como resultado pues una identidad viva la cual entra en relación con su creador ¿no? en esta línea pues los textiles terminan con digamos convirtiéndose en sujetos que a la vez son documentos que era lo que José Carlos Marietti mencionaba en un inicio ¿no? que guardan información valiosa en ese sentido ¿qué comentario tendrías a digamos a esta pregunta digamos o a este comentario de Claudia Fabiana? Bueno yo siempre digo ¿no? que en realidad el textil es ciencia es tecnología es identidad es economía en realidad un todo complejo de los contenidos ¿no? entonces desde ese punto de vista yo creo que se puede hacer un despliegue desde varios puntos de vista ¿no? ¿cómo entendemos la economía a través de la textilería ¿no? de un intercambio por ejemplo de la materia prima una transformación hacia el hilo de la transformación a una base de datos como por ejemplo de los equipos ¿no? de esa base de datos ¿cómo se despliega la sociedad? ¿no? la sociedad ¿cómo lo entiende en estas dinámicas de entender por ejemplo hoy en día los códigos de barra pero los códigos de barra estuvo en los equipos y de los equipos se transformó en la tecnología ayudó a la tecnología porque es un sistema que ya se trabajó ¿no? entonces realmente es impactante cómo se puede entender de esa multidisciplinaridad y no solamente entender de esa percepción de que la iconografía ¿no? significa digamos ¿no? o entender desde la racionalidad de que solo planificando puedes llegar a hacer eso sino cuando son estos campos de fuerzas que se unen desde varios puntos de vista ese sentir de los dedos por ejemplo cómo alimenta hacia el cuerpo y del cuerpo cómo por ejemplo yo alimento digamos en este campo de acción a la materia prima o al instrumento y del instrumento incluso cómo alimenta en una bien cultural en este caso una prenda entonces y la vida de la misma prenda en este caso con todo este contenido de la ciencia y tecnología ¿no? entonces creo que realmente hay mucho que trabajar dentro de esto Sí, justamente aquí teníamos un comentario de Álvaro Diego Gómez Campuzano por favor habla de los quipus claro en el contexto de nuestra de nuestra muestra quipus nuestra historia de nudos nos parece importante retomar justamente algo que tú mencionabas en tus libros con Denise Arnold que era ver a los quipus junto a los tejidos como documentos ¿no? y poder de alguna manera aprovechar esta esta fuerza que ha tenido en las últimas décadas de estudiarse los quipus e integrar en esa en esa misma dimensión una una un repensar digamos una vuelta hacia los tejidos andinos ¿no? con esta mirada que tú estás proponiendo hoy día y que nos has comentado ¿podrías un poco hablarnos de la experiencia y de tu estudio sobre quipus y también sobre tocapus porque sé que en Cajachaca utilizan los tocapus como digamos representaciones claras de estos estadios o ritos de pasaje o momentos claves ¿no? en cómo la persona se va transformando a lo largo de su vida me gustaría poder conocer un poquito más sobre esa función que cumplen los tocapus o los tejidos en el caso del área bonita bueno tenemos en realidad los tocapus en varias direcciones ¿no? puede ser con la sociedad por ejemplo puede ser ritualmente digamos o puede ser en tema económico ¿no? como por su valor digamos del contenido puede ir a cierta sociedad por ejemplo ¿no? esto pasa con los tocapus y incluso este tema de la especialización específica ¿no? de la estructura de la técnica como se hace con los tocapus y los especialistas como lo trabajan digamos entonces realmente es un desarrollo arduo digamos en ese sentido el despliegue es muy grande y también el tema de la documentación en este caso con el tema del equipo por ejemplo lo que me ha impresionado y me ha impactado algo que también no lo conocía mucho que de repente uno se dedica mucho en la estructura en la técnica ¿no? que las tejedoras nos estaba haciendo mejorar o haciendo repensar o haciendo por ejemplo autocuestionarnos como sociedad como nosotros pensamos o nosotras pensamos ¿no? desde Latinoamérica en este sentido lo que me impresionó es esta información de la transformación a través de la transformación de las técnicas por ejemplo ¿no? y eso iba con el código de en este caso con los quipus ¿no? como un código de barra en la transformación de la alimentación y eso me impactó por ejemplo era la transformación de la papa cuando la papa por ejemplo crece es un tubérculo ¿no? normalmente adentro es otro tipo de color y por encima es otro tipo de color la cáscara ¿no? entonces esa transformación de partir por ejemplo en dos y poder plantarlo y que se convierta en otro color o si no la transformación del tubérculo hacia el chuño por ejemplo ¿no? de que se convierte puede ser en negro la tunta en blanco ¿no? todas esas transformaciones pasaron a códigos del color de la fibra en este caso o del hilo y esta transformación también pasó a las técnicas de los cutos por ejemplo ¿no? entonces los costales por ejemplo en la parte central cuando tiene una banda un cuto específico en este caso puede ser por la técnica par o impar por ejemplo los impares normalmente son para semillas eso es lo que dicen y los pares son para consumo o intercambio imagínense esos códigos dentro del textil al igual que el equipo que nos puede hablar de la numerología y el consumo entonces en realidad están muy muy cercanos están muy juntos y yo creo que eso nos da más datos y lo mismo pasó con este tema por ejemplo de la crianza de los rebaños en este caso con la parte de la altura que encontramos y fue lo mismo ¿no? con el tema del color y las quilpas y las transformaciones con la ceremonia de cortar las orejas y contar digamos la cantidad del rebaño que se tiene y la distribución digamos en la comunidad en la familia cómo funciona y eso funciona en una chuspa ritual donde tenía justamente esta codificación de la técnica ¿no? entonces eso nos hablaba de las cantidades y las transformaciones en realidad del rebaño que estaba dando dentro de la comunidad entonces realmente esa cercanía con el equipo también nos está dando otras codificaciones muy fuertes que sería bien importante lo otro que he encontrado en estos últimos tiempos que no fue muy debatida aún todavía es el tema de los chimpos dentro de los equipos ¿no? y estos chimpos tienen que ver también con los rebaños y tienen que ver también con las producciones y la jerarquía social de las comunidades lo que me impresiona con el tema del manejo del color por esa razón el linaje del color estaba muy cercano hacia los hilos y el tema de la torsión si es esta este o zeta o también las fibras de la selección de lo que les hablaba ¿no? si es hui hui si es fina si es extra fina todo es influyente en realidad y todo eso nos puede dar otras informaciones para que podamos mejorar y alimentar de la mejor forma ¿no? Claro, Elvira mira, tengo varias preguntas acá una de Camila Villa ella ha hecho una tesis hace muy poco sobre el uso del azul entre los prehispánicos de la costa sur del Perú y ella hace una pregunta directamente dice sobre el estudio del color ¿cuál sería el rol principal del color en esta corporalidad que tienen los textiles como sujetos? Bueno, la corporalidad es bien importante en el tema del sujeto como se maneja con este tema de la por ejemplo de las materias primas y eso incluso hace un debate del color del degradé en este caso que tenemos en términos contemporáneos que está muy manejada en este caso la famosa Kiza que es de claro a oscuro en estudios del color y eso está incluso en la arquitectura está en el arte en realidad en todo se está influyendo pero en los textiles arqueológicos no hemos encontrado ahora en términos de investigación con la propia comunidad lo que hemos encontrado y me ha impresionado es que cuando la materia prima en este caso ya sea tola o puede ser molle o puede ser chilca cualquiera que va a aportar tiene una fuerza digamos como un ser viviente en este caso el color concentrado que va a pasar en este caso a la fibra la fibra que va a absorber va a tener una doble fuerza porque está absorbiendo la otra energía de la planta y eso va a pasar a una clase social en este caso con el tema del azul o puede ser rojo entonces eso quiere decir que los colores más fuertes eran los más valorados y los colores más claros más bajos en este caso no eran valorados porque no tenía esa absorción del contenido entonces realmente eso da otras pistas para poder entender el manejo del color y la fuerza digamos en este caso cómo se unen estos campos de fuerza como la vida misma que se contiene y se absorbe y esa explicación de las tejedoras fue justamente es que si tú tienes una buena alimentación en este caso nosotros que nos alimentamos eres muy fuerte pero si tienes una alimentación leve muy poco pues no tienes esa energía y esa fuerza entonces eso nos lleva también a entender en un puente de cómo estas fuerzas se transforman en ciertas personalidades que sean doble digamos entonces realmente es para una autoreflexión para que podamos entender eso es como yo comprendí digamos de la vida misma de las plantas y la unión de las fuerzas Jocelyn Rivera nos dice leí una entrevista a Elvira Espejo hace muchos años y vi su pasión que es contagiosa y aplicó lo que pudo lo que puedo aplicó lo que puedo en las clases de cosmovisiones gracias por recordarnos que los tejidos son un escudo para proteger nuestra cosmovisión leerlos es vida también Vero TC nos deja una pregunta bastante general que está en la cabeza de muchos es una pregunta muy común la textilería es una actividad netamente femenina y es algo que creo es una digamos es uno de los presupuestos que creo tú quieres derribar es decir solamente fijarnos en la producción de equipos como una actividad masculina y la textilería como una actividad netamente femenina ¿qué podrías decirnos ampliar sobre este tema? Bueno yo creo que yo recuerdo hay unas narraciones en la región que es muy bueno supongo que en el pasado fue un espacio de los incas porque hay muchas terminologías del inca como esto de los tucapus como esto del tema del ajayahuasí entonces en ese sentido lo que me impresiona en este caso no se reduce solamente las mujeres y lo como decir las mujeres con la textilería y los hombres con el no en este caso para mí es bien impresionante que incluso los quipus si le tocaba a una autoridad femenina había autoridades femeninas que podía manejar estas bases de datos entonces imagínate eran como libros que se pasaban de un lado a otro lado entonces las mujeres también leían ahora en ajayahuasí también había los hombres y las mujeres y especialidades específicas eso es lo que más me impresiona con el tema del manejo por ejemplo del color había por ejemplo los famosos camanis sami camani y sami camani quiere decir el señor especializado en los colores imagínense y ese señor especializado en los colores o la señora entonces eso quiere decir que son especialistas específicos en este manejo tanto mujeres y hombres yo creo que pasó de la misma forma por esa razón para mí es bien importante tener bien claro las terminologías digamos en este caso desde las propias comunidades en términos lingüísticos para que realmente se aclara este lenguaje de comunicación muchas gracias hay una pregunta de Olga Zafferson dice ¿podrías hablarnos sobre el yoque o el lado a la izquierda? ya esta luz me está molestando como que se prende y se apaga en realidad los hilos y este es en este caso y pañas pañas se dice en quechua en realidad son dos diferentes que se manejan para diferentes acciones ¿no? tenemos por ejemplo los que son más para ritualidad y también para textiles de ritualidad ¿no? entonces la Z siempre va a ser especial ¿no? por su trabajo arduo porque y la Z es más trabajoso que hacia la derecha entonces eso se va a usar por ejemplo en los bordes de los textiles como protectores de los propios textiles porque el tejido tiene vida ¿no? no es muerto entonces va a ser su propio como decir su propio como decir protector de la estructura que no va a dejar doblarse en un lado si no le va a mantener la rectitud por ejemplo ¿no? entonces es como el alineador y protector de la prenda ahora como si es un hilo suelto también se puede usar en la ritualidad que se puede hacer por ejemplo para las mesas específicas eso dependiendo ¿no? puede variar por el color por la mezcla de torsión de dos colores puede variar por el tema de la finura puede variar por ejemplo de la parte de qué lugar de la parte de la fibra del animal viene todas estas cosas son influentes en realidad para estos hilos de seta ¿no? y gracias a eso uno puede entender realmente si es una para una ritualidad solamente de la mano o es para la ticcelería o es para una prenda muchas gracias Elvira una pregunta personal o un comentario es cuando hablaste de estos heinus ¿no? estos palitos que son los que sirven justamente para poder separar los hilos ¿no? y algunos vi las fotos y me recordó mucho estos materiales de madera estos palos muy similares podemos encontrar por ejemplo en sitios como Pachacama Pachacama que es el gran centro ceremonial y oráculo de la costa central muy importante en época inca y tiene una colección verdaderamente maravillosa en objetos de madera ¿no? es uno de los sitios de los primeros sitios en excavarse de manera científica arqueológicamente y uno de los tipos de objetos más comunes más populares son estos palos de madera ¿no? que a veces digamos la categoría digamos de descripción es simplemente eso palo de madera ¿no? sin embargo escucharte y además tener la oportunidad de conversar con tejedores o tejedoras y que nos brinden justamente el conocimiento de su quehacer textil ¿no? permite justamente mejorar la categorización o comprender mejor justamente este tipo de materiales ¿no? y creo que es algo que tú has transmitido ¿no? hoy día en tus comentarios y en tus reflexiones esta sinergia lo vuelvo a repetir ¿no? entre los productores las productoras ¿no? y los profesionales en la academia ¿no? en el caso tuyo digamos eres una persona que articula ¿no? articula estos mundos y trata de extraer lo mejor de ambos con esto quería cerrar ¿no? la ronda de preguntas y por supuesto agradecerte una vez más por haber atendido nuestro llamado por el gran interés que has tenido en participar ¿no? de este programa público de la exhibición KIPUS nuestra historia en nudos ¿no? estamos muy muy contentos de poderte haber tenido aquí de haber recibido también una gran cantidad de preguntas y de comentarios de gente que conoce mucho y valora tu trabajo ¿no? y eso se ha dejado claro en los comentarios que tenemos aquí a través de nuestras redes sociales no sé si quieras decir algo más Elvira no simplemente agradecer a cada uno de ustedes a quienes nos están escuchando de diferentes países amigas de Argentina de Chile de México Perú Colombia y bueno también en el exterior ¿no? hay amigas y amigos que están en Europa que siempre nos acompaña también y quiero agradecer a ellos gracias por escucharme y bueno seguiremos trabajando desde la noción de quiénes somos cómo somos y cómo proyectamos creo que la epistemología la filosofía está en nuestras propias comunidades está en nuestro propio lenguaje en este caso las lenguas originarias que puede ser realmente sistematizada y entendida desde lo que somos nosotros en realidad y poder ser traducidas también y universalizadas ¿no? eso creo que nos puede ayudar y es bien importante el textil no solamente es como un tejido como estamos hablando sino es ciencia es tecnología es identidad es lenguaje es economía en realidad un todo ¿no? y por esa razón creo que es bien importante esta autoreflexión que nos ayude a repensar y que nos ayude digamos con diferentes producciones ¿no? y un abrazo para todos muchas gracias Elvira Espejo Aica y los invitamos a todos ustedes a seguir Keepus Nuestra Historia en Nudos a través de nuestras redes sociales muchas gracias y buenas noches con todos y todas ¡Gracias!